¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Bienvenidos a un nuevo vídeo Episodio serie de Roblox donde pues básicamente es estilo sims pero en Roblox Lo acabo de abrir, ¿vale? No he jugado, ¿eh? Si hay un dedo ahí, salta Skip Out ¿Y si no quiero hablar contigo o qué? ¿Me vas a obligar? Bienvenido No sé qué, no sé cuántos Estoy contenta por estar aquí Skip No Ahora Después de hablar conmigo Vete a no sé qué, no sé cuánto A tu nueva casa Coge la llave y te vas Pues eso es lo que deberías hacer tú también, ¿vale? Irte de aquí Puch ¿Qué tengo que hacer? ¿Explorar mi casa o qué? Oh, qué bonita Increíble Oh, espectacular Maravilloso Magnífico Bueno Vamos a conducir ¿Qué es esto? Bueno Que estamos de movanza Espérate Ah, que lo lleve dentro ¿Aquí? ¿Así? No me preguntes qué estoy haciendo, ¿vale? Tú Tú observa y ya está ¿Ya está? ¿Ya puedo jugar tranquilamente? Sí Sí, eso es la luz ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué ocurre? Sí ¿En castellano? ¿O en catalán? ¿O en catalán? Por favor Me lo salto todo Me lo salto todo Salto todo Lo salto ¿Me lo puedo saltar esto? ¿Y si no quiero ir al baño? ¿Qué? ¿Usar ducha? No mires Hay que censurar esto Censuremos Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? No te lo pido Ya está, ¿no? Se acabó el tutorial Mira el dormitorio ¿Y si no quiero dormir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Tengo que hacer? Perfecto Pues me salto el tutorial Y yo voy a hacer lo que a mí me da ganas ¿No se puede? Ay, qué pesado esto Que no me deja Abre, abre cajas Pasa del tutorial Abre cajas Vamos a hacer obras Vamos a hacer obras Se vienen obras Atención ¿Y si no quiero poner la cama Y quiero dormir en el sofá? ¿Me vas a obligar? ¿O qué? Sí, experta en los signos No hace falta que me digas nada Ahí está ¿Eh? ¿Estás contento? Claro, chiquillo, sí Cerramos los ojitos Ya, mimi Hola, ni Como que no quiere la cosa ¿Por qué no paras de aparecer? Pregunta Sala de stands Ya estoy en la sala de stands Electrónica Televisión Vamos a poner la televisión Donde el juego diga Yo paso del tutorial Que tiene hambre el muñeco ¿Sabes? Estos están rojos Están verdes Es igual ¿Me podrías decir cómo voy a comer? Si no hay nevera Pero... ¿Y si no quiero hablar con Tom? Aquí ¿Me vas a obligar? Pues tenemos que hablar con Tom ¡Cuéntame cosas! ¿Esta conversación? Muy amable ¿Ha sido usted? Vamos Espectacular Eh... ¿Me ha ascendido? ¿A qué? ¿A qué he ascendido? Si no tengo nada Eh... Perfecto Me han metido en un desván Me han secuestrado ¿Qué es esto? ¿Me está diciendo que mi misión en este juego es pescar? ¿Ya está? ¿Esa es la misión de este juego? ¿Y qué pasa con esto? ¿Me tengo que dedicar a esto? ¿A pescar o qué? ¿Qué pasa? Nos vamos a casa Y hablar con el señorito Tom Que no nos da la opción No nos da la opción de hacer nada Mira, mira Otra vez Espera, tú ahora me pondrás ¡Pon la nevera! ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Que me dices que me ponga la nevera ¿Cómo se rota esto? ¿Cómo rotamos? ¿No gira? ¡Me timaron! Está bien mal Menos mal que está bien puesta ¿Me quedé sin presupuesto? Ah, no Esto es el dinero Menos mal Te ha costado, eh Te ha costado hacer entender que el muñeco tiene hambre Alimentate Tú come cosas Tú ves comiendo ¿Esto qué es? Mandeja de desayuno No, 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 no No, 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 no Aquí está su comida ¿Le parece bien o no le parece bien? ¿Es el repartidor ahora de Amazon o qué? Le doy comida ¿Tú quieres comida? Mira, el muñeco tiene aquí comida Yo te doy comida Y ahora lo que es Tomar ¿Cómo que tomar? Te vas a comer un libro Perfecto No leemos No leemos nada Quiero dejar el libro y no me deja Me has saltado el tutorial ya, ¿no? ¿Se ha acabado el tutorial? Perfecto La pregunta es ¿Me puedes explicar? ¿Para qué quiero yo un libro en la mano? ¿Cómo dejo el libro aquí? ¿Cómo dejo el libro? Necesito un tutorial para dejar esto Te regalo el libro, ¿vale? ¿Quieres el libro? Yo te lo regalo Se llama Se llama Se llama Se llama el libro de Sophie ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Quieres ir a mi casa? ¿Quieres ir a casa ya? Perdón No puedo pasar No puedo entrar Tengo miedo Creo que no puedo entrar a casa ¿Alguien me puede explicar por qué no puedo entrar en mi propia casa? ¿Le podrías explicar? Ir a casa Eso es lo que yo quiero hacer Ir a casa Pero como no me deja El muñeco este Vamos a morir Otra vez He vencido en mi casa Vamos W doble Dime que se me ha guardado lo del tutorial ¿Verdad que se me ha guardado el tutorial? ¿Verdad que se me ha guardado el tutorial? Se había quedado bug Se quedó bug Walls ¿Y yo para qué quiero quitar paredes? ¿Me lo podrías explicar? Si tenemos que ampliar la casa Si tenemos que hacer reformas Pues esto es lo que hay Eh... Vale, sí, pero que... ¿Y la puerta? ¿Me podrías explicar la puerta donde está? Yo no veo puerta en ningún lado Yo no veo puerta ¿Qué es esto del raft? ¿Qué es esto del raft? ¿El techo? Y ya está Eso es lo que he hecho Ya está Perfecto Perfecto Vamos Si hago así Es que... Tiene que pasar un rato, ¿sabes? Y quiero salir de aquí ya, por favor Que no me interesa Eso, exacto Una puerta Porque una puerta Nos vendría bien, ¿eh? Aunque bueno, esto Si se le puede llamar puerta A ver... ¡Pam! 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 Tengo... Que sí, goodbye ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Mari Carmen! Ahora por tu culpa Voy a tener que hacer obras Por culpa del tutorial Por culpa... Por culpa del tutorial Tengo que hacer obras Ahora que hago Ingredientes Increíble ¡Magnifico! ¡Ah! Come... ¿Por qué lo dejas? Tu sigue comiendo Muy bien Pero antes de nada Déjame que sigas comiendo ¿Vale? Pero es que te... Vas a llegar tarde ¡Shhh! Voy a llegar tarde Pero voy a llegar Con energía ¡Perfecto! Ah, tengo la cosa esta Vale, 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 vale Son las 7 de la mañana Bueno, son las 8, pero bueno Eh, eh, duerme, duerme Eh, diversión Vamos a ver un poquito la tele Ahí, entretente Coge energía Diviértete En la pantalla esa, imagínate este vídeo Imagínatelo ahí O el canal de sufrir 20 Imagínatelo ahí, y ya está Si la dejo encendida me sirve Porque es como la radio, ¿no? No me sirve Hashtag no me sirve Hashtag me timaron No se puede apagar Se quedó bugueada Cambia el canal, cambia el canal, anda Cambia el canal, cambia el canal ¿Este es de animales? Me pareció escuchar ladridos de perros Ah, es un canal de cocina Vale, 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 vale Ahora vas a apagar la tele Porque lógicamente esto consume Eh, ok Vamos Carga, carga Bueno, es igual A ver Vamos a A trabajar Que luego nos riñen A ver Vamos a Aquí, ¿no? Creo que es aquí A pescar Pues nada Esto es nuestro trabajo A pescar Abajo pone Lo que me pagan O sea, cuanto más rato esté aquí Más me van a pagar Supongo Debería de ser así A ver ¿Quién pescara más? No sé por qué te has metido dentro del agua Te lo podría preguntar Pero Como no me interesa Pues prefiero no decirte nada Necesitar ganancias ¿Quieres? Pase de juego requerido No Esto No entiendo Mi no entendí ¿Tú entiendes algo? Acabo de girar Acabo de tirar la calla sin sentido Perfecto ¿Cuántos niveles tienes? Porque yo ya tengo tres niveles Con energía Como pone arriba ¿Vamos? Lo quiero ¿Por qué? Pues porque no Pero es que Sigue pescando ¿Qué te apuestas? Que esta se va O sea Ha venido después que yo El personaje calvo Calvo ¿Qué pasa? Mira, 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 mira Esto, mira Desapareció Se le fue al wifi Y yo sigo pescando Vamos a pescar hasta la Limpio ¿Qué limpio? Podría irme ya Hombre, yo creo que ¿Qué? ¿Vamos ganando? ¿No? ¿No? ¿Quieres comprarlo y reclamar? ¿Dará dinero de modificación para todos los trabajos? Pero claro que lo quiero No, no, si te parece no lo quiero Ah, pues no, no lo quiero No me interesa Y espero que todavía Estéis ahí Y si ya estás ahí Pues ¿A qué esperas? A darle me gusta Compartirlo Suscribirte Comentar Y todo eso Gracias 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 Pero ¿Me puedes dejar pasar? Estaré muy bien ¿Eh? Para poder entrar en mi propia casa ¿Por qué es que no puedo? El jugador predeterminado Eres un responsable de todo lo que era Todo el jugador se construyó Usando tu dinero No No Déjame que Iré a guardar Por si acaso Entrar en mi propia casa No puedo entrar en mi propia casa No puedo entrar Las preguntas Le podía saber Háblame De verdad Que puedo Pan Vale De verdad Eso ¿Qué puedo hacer aquí? Exacto A ver Me salgo Perfecto Paqueando el sistema Come Nom 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 Nos sentamos Encendemos Ahí está Lo que nos sube Eh Higiene Un poco justo No sé Interactuar Agarrar ingredientes Sopa de verduras Cortemos Continuemos ¿Por qué no? Dale aquí Dale aquí Vale Removemos Aquí Vas a ver esto ¿Dónde comemos? Mostrador o algo Pues yo que sé Aquí Esto te sirve ¿A qué te sirve o no te sirve? Eh Modo construcción Eh Pa 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 No Eh Una simple Tampoco nos vamos a complicar la vida ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Desapareció el plato ¿Dónde está el plato? Pero qué querido No hay nada Desapareció la sopa No veas cómo se pone El muñeco ese Continuar Hornear ¿Cómo será esto? Hasta luego Tom Hasta luego Lucas Mientras tanto Mientras tanto Bebemos agüita Lavar platos Yo creo que ya está ¿No? Ya los has lavado Suficiente ¿Dónde está esto? ¿He quedado sin comida o qué? Bueno pues Nos duchamos Mientras tanto ¿Vale? Ay no Que aquí no es Aquí no es la ducha Ay mía No No era ahí Bueno es igual No pasa nada No pasa nada Ahora nos duchamos Vamos Al 100% de higiene Genial ¿No existe luz aquí o qué? Vale vale Por si acaso A ver Ya sé que tienes hambre No hace falta que me lo digas Ay Dios mío Bueno Nivel 2 de cocina Colocar Amigo mío No Espérate Colocar Vemos esto Dejalo Nos sentamos Y agarramos una porción Apaga la tele Apaga la tele Apaga la tele Que demasiado Que demasiado ya Ahí está Energía A tope Come 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 Como no hay nada que hacer ¿Sabes? Ya se acabó El tutorial Pues ya Lo único que nos queda Pues es Que el muñeco Se recupere de energía Y cuando ya está Al 100% El muñeco Pues yo creo Que podríamos acabar El episodio De hoy Porque creo que lo de abajo Sirve de 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 ¿Qué se dice? Usar Vale Limpiar Vale Pudo limpiar Perfecto Perfecto Me gusta Hashtag me gusta Hashtag me sirve Apagamos las luces No se ve nada Ya lo sé Uy no Se me ha olvidado Ve a ti Eh Pienso Ahí 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 Tampoco hace falta Que te eches Tanta pasta dental Pero bueno Usamos el váter Por favor Lavamos las manitas Y ahora en teoría Ya nos podemos ir a Mimi ¿A que sí? Que ya podemos Mimi Ahora Cierra la puerta Que es lo que quiero Cerrar Desactivamos esto Y a Mimi Cerramos esto Porque hay gente Que observa Pues Hasta aquí Lo vamos a dejar En el día de hoy Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido Que te ha parecido El video Episodio Número 1 De Vlogspurk Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao Woohoo ¡Suscríbete al canal!